Fruta prohibida. Libro Bocas del Tiempo. Eduardo Galeano. Damaso Rodríguez tenía vacas, pero no tenía pasto. Las vacas andaban por todas partes, deambulaban por aquí, por allá, y al menor descuido del dueño, se metían en el pueblo de Ureña y rumbeaban al parque de su tentación. Ellas iban derechito al gran mangal del parque. Allí estaban las matas hinchadas, rebosantes, y había una alfombra de mangos regados por los suelos. Los policías interrumpían el banquete, arriaban las vacas a palos y las encerraban en los calabozos. Damaso pasaba horas en la comisaría, soportaba el plantón y el sermón, hasta que por fin pagaba la multa y liberaba a sus vacas. Aura, la hija, lo acompañaba a veces. Volvía lagrimeando, mientras el padre le explicaba que la autoridad sabía lo que hacía. Aunque los mangos fueran muchos y se secaran tirados por ahí, los animales no merecían semejante sabrosura. Las vacas no eran dignas de ese dorado manjar de jugo espeso, reservado a los hombres para consuelo del vivir. No llore, hijita, la autoridad es autoridad. Las vacas son vacas y los hombres somos hombres, decía Damaso. Y Aura, que no era autoridad, ni vaca, ni hombre, le apretaba la mano. Y Aura, que no era autoridad, ni vaca, ni hombre, le apretaba la mano. Y Aura, que no era autoridad, ni vaca, ni hombre, le apretaba la mano.